Ayer debatieron las dos candidatas al Senado de la República, de la coalición de Morena y de la coalición del PAN. La de Movimiento Ciudadano no quiso. Esto fue lo que sucedió. Desarrollo social, nuevo federalismo, igualdad sustantiva, juventud y salud, fueron los temas desarrollados en el debate entre las candidatas a la segunda fórmula del Senado. En este ejercicio únicamente participaron Liz Sánchez, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Ana Teresa Aranda de la alianza PRI, PAN y PRD. La candidata de Movimiento Ciudadano, Alida Díaz, declinó su participación. A las 19 horas dio inicio el debate, el cual fue moderado por el periodista Erick Becerra. Hoy escucharán dos visiones distintas, pero ambas respetables, de mujeres con trayectoria y experiencia política, mujeres que defenderemos nuestras causas con esfuerzo y pasión. En tiempos de la 4T, el Congreso se ha convertido en una oficialía de partes cuya mayoría mecánica aprueba sin chistar todas las ocurrencias del presidente. El formato les permitió a las candidatas compartir sus propuestas y tener una réplica. En estos espacios hubo fuertes reclamos. La lucha del pueblo fue justamente para acabar con la corrupción, con la corrupción que gobiernos del PRIAN tenían y que tuvieron durante décadas la gran oportunidad de demostrar lo que se podía hacer a favor del pueblo. El secretario de Seguridad de Calderón está detenido en Estados Unidos. Eso es justo lo que nosotros ya no queremos. Han lastimado a nuestra gente, la abandonaron y actuaron en beneficio propio. El gobierno de la 4T nos ha quedado a deber. Otra vez nos quedaron las estancias, las escuelas de tiempo completo, los refugios, que se necesita una gran autoestima para convertirse en propagandista de un régimen que no va a resolver los problemas de los jóvenes. Y vemos en el Senado a Monreal y a sus secuaces reformando la ley de amparo para que ya no puedas protegerte colectivamente de decisiones arbitrarias de la autoridad. La candidata morenista Liz Sánchez propuso impulsar desde la Cámara Alta el crecimiento al salario mínimo, la continuidad de programas sociales para quienes más lo necesitan, así como brindar apoyo a mujeres para asegurar su empoderamiento y que tengan una vida libre de violencia. Por su parte, Ana Teresa Aranda del PAN aseguró que de conseguir un escaño en el Congreso de la Unión, los programas sociales continuarán. Buscará garantizar el abasto de medicamentos, destinar suficiente presupuesto a los estados, crear políticas públicas en beneficio de niños, mujeres y adolescentes. Finalmente enviaron un mensaje a los votantes. Se tratan de dos visiones, una que representa la incongruencia, la otra visión, la que representa el amor a las personas, la del humanismo mexicano. Y yo me niego rotundamente a dejarle a mis hijos y a mis nietos y a los hijos y nietos de las mujeres de mi pueblo, un país destruido, en donde tengan que vivir de rodillas ante el tirano. Wendy Herrera, Imagen Noticias Puebla.